Nuevo Laredo, Tamaulipas. Una mujer murió de manera repentina cuando se encontraba ejercitando en el Paseo Colón. La fémina sufrió un desmayo que le quitó la vida. La hoyocisa se llamaba Mirna y tenía 57 años de edad. El deceso pasó minutos antes de las 6 horas de la mañana. La infortunada mujer iba acompañada de su hija. La hija de la fallecida llamó de inmediato a la Cruz Roja al ver que su mamá se desvaneció. Minutos después los socorristas llegaron al lugar. Trataron de auxiliar a la fémina pero ya no contaba con signos vitales. Esta nota incluye información de El Mañana en esta nota. Nuevo Laredo muere mujer Mirna Paseo Colón. ¡Suscríbete al canal!